No me lo conocen ¿Tú pescadillas? ¿De este lado? Sí Ah, está ahí no se la riman Aquí está bien mojado, como que se le dieron Bueno, yo digo los de la lancha, como que si estuvieran aquí eran Los de aquí eran los de aquí ¿Aquí han salido la bosta? Sí Como si se hace eco para allá Ahí está la lancha Está ahí en la lancha Ah, sí, está en la lancha allá adentro Ah, un crecedor Ah, un crecedor Primero del año Se andaba yendo de hocico Eh, le pegaste una pedrada Un crecedor Si le pitas para el agua Tira un masacate ¿Otro? Ah, va a estar bueno se me hace Pero le voy a echar alimento Y me voy a poner a cordeliar Es ese que echas para atrás no? Sí Como que yo iba a tirar allá Ahí va No, van a decir No, van a decir Ah, a su mujer si le lava la ropa, no como a mí Ah, otra era una tilapia Una tilapia Qué bárbaro Y un otro crecedor Un chacal Un chacal Un chacal y un crecedor Subila, subila Agárrala No, no alcancé hijo No, no alcancé hijo Ay, me espino Ay mi espino A ver el viejito anda ahí, hay solestades Si, anda con un viejito que está sacando unas tilapionas Con anzuelos Eh, pero es que todo va para el viejito Te voy de Roma y ya te hayan Oye, si vienen amigazos Están ahí casi de la mano ahí Tirando cortito está sacando yo creo que puede salir un migazo un ratito más echar alimento a ver que sale ya va saliendo más o menos me prendió el grande masacatón este está abajo pensé que no había mira mejor lo han quieto esta rayazo ahorita voy a ir a tirar donde yo le eche ve que sale no hay igual no hay no hay no hay Gracias. 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 ¡Júntela una! ¿Qué verdad? Una terapia. Está mandando la terapia. 3 segundos. Por allá por enfrente en el camino. Para el agua. En el camino. Allá. Bueno, no hay mucha gente sabe. Por arriba en el camino. Cargada la terapia. No hay mucha gente. de volver a agarrarse el mallete un tiburón sacaste un tiburón sacaste un tiburón sacaste un tiburón sacaste ahí están en la bolsa un tiburón sacaste 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 ¡Suscríbete! 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 También de que no comen a su hora A ver si comía A ver si comía Un mazacate, ¿no? Sí ¡Suscríbete! ¿Se la trae para acá? ¡Suscríbete! ¡Se la trae! ¿Se la trae? ¿Se la trae? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós 5, wey! ¡Primo! ¡Suscríbete por acá! para que se distraiga la mente Simón, nomás es que saquen las semillitas y ahorita no hago el cigarro para que se distraiga vamos a hacer moscas para que se la quite bárbaro mira, bien colorada chulada chula tilapia con el anzuelo? no, es que se me ha enredado bien gacho y estamos a que onda todo nuevo chula 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 Hace rato no estabas aquí ni una Voy a tirar otro Esto va a traer elimento va a seguir tirando esta buena esa eh? si ya esta mas grandecita que la que lleves aqui tira la desfilina ya esta trabajando carnal ya estan? mira grabale wey ya esta trabajando tira ya tenias? ah que bárbaro tira también tienen las prevencias de nudos tira no estan no pues ya le y son de las rojas eh? los guardantes no se lo van a comer tira chale una rafia en un hilo metes a por la galla y a la aguita bueno pan recio la cadena alimenticia hay la tilapia no le he visto se corto el video por que me quemé ahí va con el que no come porque no quiere usted ya está limpiando las otras Miguel está calientísimo ahí no más a ver del agua esta vergüenza me dio ahí te lo voy a echar y 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 Amado? Esa es la que manda? Que bien dulce los melones? Que delicados son? Ya porque no le llenan en el caso? No le llenan en el caso Nadie trae hambre? No le llenan en el caso No le llenan en el caso No le llenan en el caso No le llenan en el caso